... ... ... ... ... ... ... Permítanme presentarle a su amistad la marinera. La mayoría de peruanos sabemos y la conocemos, pero hay un extrañero de lloro y me voy a permitir leer un pequeño escrito en los dos llores. Para desculparme el centro, pero ahí va. Hay llenos a la ida, vivian las cigarras y los cajones, acompañan las palmas y marcan el ritmo que se vuelven cómplices en un fino cortejo es una persecución romántica. El hombre, sombrero de paja en mano, invita a encaminar en el río del poste y rodea a su pareja. La mujer, poqueta y descalza, se acerca mientras sonríe y sabude la cara y parece que acepta el cortejo, pero entonces se escapa llena de gracia y sensualidad. Eso es su malestar, la bailarina, un remolino de vínimas, movimientos y sonrisas. Siendo el baile típico más popular del Perú, es el baile nacional. Existen diferentes escuelas de estilos de baile, la marinera libeña tiene movimientos moderados y legales. La norteña, llena de romance, invita la cadencia de un paseo a caballo, mientras la marinera puqueña tiene un toque antiguo. La marinera se baila en casi todos los rincones del Perú, pero es más popular en la costa norte, principalmente en Urquillo, ciudad considerada como la capital de la marinera, porque dicen los urquillanos que los parejos se enamoran bailando. Ahora sí, vamos a ver la marinera puqueña, con ustedes, señoras y señores. La marinera puqueña, con la cintura de Cecilia Béz y Persi Valandres. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Se baila la madrilea con un gata de cocajón, y con sus arregresores, va creciendo emoción. Se da un abrazo del amado, y con el paso de la mano, se da el arco del amigo, el trabajo y por la unión. Se baila la madrilea con un gata de cocajón, y con sus arregresores, va creciendo emoción. Se da un abrazo del amado, y con el paso de la mano, se da el arco del amigo, el trabajo y por la unión. Se despe despega el sabor y por la mano, y con el paso de la mano, se da el arco del amigo, el trabajo y por la unión. Hasta la mayoría de las personas que traen un gata de cocajón, y con su doble amigo, el trabajo y por la unión. Se da un abrazo del amado, y con sus arregresores, va creciendo emoción. Se da un abrazo del amado, y con sus arregresores, va creciendo emoción. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!